hola bienvenido a tu canal de modas en este vídeo vamos a mostrarles unos office que están muy bonitos y la verdad este vídeo me escribieron al correo para ver si yo les podía dar una orientación sobre pantalones casuales para señora la verdad estos pantalones casuales están espectacular muy bonitos la verdad y vamos a empezar con estos pantalones y tos los poder los pueden llevar a fiestas es solo vestidos se puede llevar a fiestas o podemos ir a una fiesta así a lo largo que desarrollemos este vídeo vamos a ir viendo si es cierto o no se ha convertido en lo habitual en las alfombras rojas como las artrices modelos que ellas ya tienen claro que para ir a una fiesta no hace falta recurrir a un vestido verdad sino que también hay otras opciones a última hora y es optar o apostar a ponerse un pantalón más sin embargo porque los diseñadores optan por un vestido que tendencia triunfa en este caso los vestidos o los pantalones bueno para eso anda a tu guardarropa busca la ropa que tienes ahí tienes tanto ropa como de temporada con estilos diferentes pero pantalones para señora están muy hermosos glamurosos que bien están matizaditos los colores suaves que los podemos encontrar en la noche en cualquier actividad puesto de que el look es está espectacular los colores los estampados y la forma de los pantalones están flojitos a la moda para mi señora bonita así de que vamos a una fiesta si no queremos ir de vestido vamos de pantalones puesto de que el pantalón como estos que están viendo están bonitos y muy en tendencia claro si a ti te gusta lo estampado ponte lo estampado si a ti te gusta a color negro también puedes usar negro el color negro el color negro casi siempre lo han usado como por tradición como base para cualquier actividad y han agarrado como que solo ese es el negro el azul colores así pero no pueden usar este tipo de color este tipo de pantalón estoy hablando para mis señoras bonitas así de que con los estampados o combinaciones con cuerpos con diferentes dibujitos son la apuesta más llamativa para esta temporada puesto de que siempre los colores este fuertes los colores estampados habían estado un poquito como guardaditos pero no estas combinaciones están más que perfectas así es de que no los han dejado de ver como te la ven encantantes ven estos colores y que son muy bonitas a su paso por el último festival han habido diferentes personas artrices o diferentes personas de la alta sociedad que han usado este tipo de atuendos este tipo de pantalones este tipo de blusas este tipo de blusitas largas para señora están muy bonitas esta es una tendencia eso sí eliges completamente el estilo más discreto para compensar tu conjunto así de que oigamos bien eso es una tendencia elige completamente el estilo más discreto para complementar este conjunto así de que si vas a elegir este conjunto procura usarlo con tus zapatos adecuados con tu blusita adecuada para que quedes muy bonita y seas el centro de la atención en esa fiesta siempre chicas y chicos espero que se suscriban y sigan comentando en los vídeos poco a poco vamos contestando las preguntas pero este vamos poquito a poco porque la verdad cuesta pero yo les traigo estos lindos pantalones flojitos para mi señora bonita los diseños de corte están muy bonitos los pueden usar también estos pantalones con chaquetas también lo pueden usar con blusitas larguitas como este modelo que están viendo que está espectacular la verdad estos pantalones con estas blusas o camisas como ustedes les quieran llamar en el lugar donde ustedes vean este vídeo está muy bonito y lo mejor es que son un poco discretas que a veces no queremos que se nos marque mucho queremos que se nos vea así de elegante y sentirnos casual siempre sentirnos femeninas más seductoras y de estilo bonito para una velada de una noche y sentirnos bien así de que suscríbanse siempre a este canal compartan lo sigan compartiendo sigan viendo más vídeos dentro de este canal hay muchos vídeos gracias a mi dios y también chicas quiero informarles de que voy a hacer un un este en vivo o un like en este canal para contestar algunas preguntas en las cuales ustedes tienen algunas dudas y a veces cuando ven el vídeo porque se saltan algunos pedacitos es que no no hayan la información pero si al final del vídeo siempre está la información que ustedes necesitan así de que sigamos con los pantalones de mi señora bonita están muy elegantes muy a la moda colores vivos y no andemos allí prohibiendo los colores en el que nosotros digamos este color no me lo pongo porque a mí no me queda bien déjeme decirle señora bonita a usted que está viendo este vídeo esos colores le quedan maravillosos esos colores le dan vida esos colores le dan fuerza esos colores la levantan a usted así de que vamos a usar esos colores vivos para este año 2020 no nos quedemos con los colores tristitos puesto que a veces andamos tristes y nos ponemos un color triste vamos a sentirnos mal otra cosa mis señoras bonitas arreglémonos el pelo vayamos donde la cometóloga que nos arregle el pelo para siempre estar bonitas elegantes y con mucho estilo de una señora así de que estos pantalones a mí en lo personal me fascinan puesto de que se pueden usar para múltiples actividades si a ti te gusta andar dentro de tu hogar así de esta forma te felicito y si te gusta ir a tu trabajo de esta forma también puesto de que estos pantalones están bonitos como les dije son discretos no se marca nada en tu cuerpo quedan tapaditos las blusas bajan un poquito de tu cadera y eso es lo mejor las manguitas manguitas tres cuartas casi todos flojitos y eso es lo espectacular es lo bonito de este de usar este tipo de office así es así de que las dejo hasta acá con este vídeo chicas y chicos esperando esperando siempre a que sigan a silvia gómez en este canal y le voy a estar compartiendo este en el otro canal algo otros vídeos en los cuales yo sé de que van a sacar algún provecho de él así de que yo las dejo para que continúen viendo este hermoso vídeo pantalones bonitos sencillos para este 2020 espero que lo compartan podemos ir a fiesta con estos pantalones claro que sí serás el centro de la atención cuando llegues a una fiesta puedes irte a tomar un té puedes ir a una reunión puesto que estos pantalones son elegantes bonitos y sobre todo es un pantalón que te queda bien a ti que estás viendo este vídeo muy bonito sobre los accesorios ustedes ya me han oído muchas veces que los accesorios si él el vestido o la blusa tiene bastantes flores o estampados los arreglos que se deben de poner son bastante pequeños así es de que yo las dejo compartan lo compartan lo compartan lo y síganse suscribiendo más y más a esta gran familia porque ya vamos